Oye amor, pásame tu teléfono, me urge una llamada. ¿Por qué tienes una aplicación para buscar pareja? Si quieres encontrar pareja mediante una app y Tinder ya no te funciona, tal vez la Flutter sea para ti. Te permite encontrar en redes sociales a una persona que sea compatible a través de tus tweets, hashtags y demás. La Flutter busca entre los millones de usuarios de Twitter, claro, tomando en cuenta la ubicación, a alguien que sea afín contigo. Según investigadores de la Universidad de Austin, en Estados Unidos, nuestros tweets revelan muy bien la personalidad, así que esta app podría encontrar verdaderas historias de amor. Así que etiqueta a quien ande buscando pareja y esta app le pueda funcionar.